hola en esta clase vamos a ver algunos ejemplos de lo que han estado haciendo ya en teoría con el inge sobre primeramente diagrama de casos de usos entonces vamos a iniciar ya directamente utilizando lo que es el programa visual paradigm y bien en este caso vamos a hacer un diagrama de casos de uso de una aplicación de una aplicación android por ejemplo para eso vamos a lo primero como siempre crear nuestro sistema y en este sistema ya lo voy a denar bancaria suponiendo que es una aplicación bancaria de repente algunos de ustedes ya tienen una cierta familiaridad con lo que es por ejemplo un inet plus no que es la aplicación de banco unión entonces vamos a pensar cómo más o menos funcionaría esa aplicación en un modelando la en un diagrama de uso de casos bien ahora vienen los actores uno de los actores principales porque recuerden que hay secundarios y principales el principal en este caso va a ser el usuario como tal que va a ingresar a la aplicación como tal yo podría llamarle cliente en general voy a ponerlo acá y el otro usuario que también está interesado por ejemplo en dar un soporte por así decirlo a esta aplicación sería propiamente el banco ese será un actor secundario en ese sentido vamos a ponerlo en este otro lado para que podamos utilizar el espacio más adelante de acá abajo por el momento solamente pensemos en estos dos actores que existen bien los usos de caso podemos poner varios la verdad por ejemplo pensemos el primero y es el más fundamental que es el de iniciar sesión cierto otro uso de caso sería el de poder por ejemplo una vez que ya ha entrado realizar o ver cuánto tengo cuánto saldo tengo sería por ejemplo consultar saldo está bien luego puedo tener en la opción de realizar un pago o una transferencia vamos a decirle realizar una transferencia bancaria está bien vamos a ponerlo todo esto un poco más cerca ahí está bien y uno más que podríamos ponerle sería por ejemplo el hacer un pago no hacer algún servicio o directamente pagar algo etcétera bueno estos son uno de los cuantos usos de casos que tenemos pero en realidad son muchísimos más no por ejemplo hacer pagos podría dividirse en por ejemplo hacer pagos por un medio de la tarjeta de débito de la tarjeta de crédito vamos a ver eso entonces más adelante una vez que nosotros tenemos entonces los los usos de caso tenemos que empezar a incluir las relaciones en este caso la primera que vamos a utilizar es la de asociación la que siempre ocurre entre por ejemplo los usuarios o los actores y los usos de caso voy a decir que el cliente puede realizar todas estas todos los usos de caso recordemos que al fin y al cabo estos estos son funcionalidades que nos da como tal el sistema funcionalidades que nosotros no sabemos cómo se van a ejecutar pero sólo sabemos que las necesitamos o que tenemos la posibilidad de ejecutarlas bien por otro lado el banco también va a tener una interacción con estos usos de caso sin embargo solamente tendría sentido si participa en lo que es consultar saldo realizar transferencias de pagos es decir si el banco también dispara un trigger lo que se denomina a estos usos de caso a que se activen estos mientras que es iniciar sesiones propio del cliente como podrán entender por ejemplo un banco podrá verificar la el saldo que tiene el cliente y por eso es que tiene que participar también en lo que es ese 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 uso de caso lo mismo con la realizar la transferencia y hacer el pago no bien ahora todavía bueno podemos tener aquí unas otras funcionalidades otros usos de caso como podrían ser al iniciar la sesión nosotros sabemos que tenemos que por ejemplo introducir nuestro usuario o una contraseña eso es algo fundamental por lo que vamos a crear dos nuevos unos de caso podrían ser más pero vamos a decirle este que sea por ejemplo verificar la contraseña voy a ponerlo acá arriba y el otro podría ser digamos que es lo que pasa cuando yo hago varios intentos y introduciendo una contraseña que no es la correcta pues que me la aplicación me debería mostrar por ejemplo un esor no entonces sería mostrar eso es otro funciones otra funcionalidad no sabemos cómo lo haría cómo verificaría la contraseña cómo lo puede hacer el sistema no lo sé pero es algo que tiene que ocurrir tiene que ser una funcionalidad más que me provea mi sistema bien entonces aquí vamos a introducir lo que son las relaciones de inclusión y de extensión o como en resumen incluo y extensos en este caso bueno nosotros bueno ya vieron en teoría lo que son este tipo de relaciones pero básicamente básicamente y si no en resumen una relación de inclusión es aquella por ejemplo en la que una vamos vamos a tener un uso de caso base y un uso de castell extendido en el caso del uso de base con el bueno que es base lo que va a hacer es incluir todas las propiedades o bueno más que propiedades todo ese comportamiento o esa funcionalidad de la del uso de clase extendido aquí lo tengo incluso y ahí está en este caso nada no incluir es más que suficiente voy a un poco y no sé que yo en este caso tengo entonces lo que es incluir y el otro que yo puedo utilizar es extender o extant cuál es la diferencia respecto a incluir que en extend si bien es una relación igualmente que puede en este caso utilizar lo que es una un uso de clase extendido es decir la base de iniciar sesión aquí está aquí está vemos acá ahí está es decir cada vez que yo inicio sesión sí o sí tengo que verificar la contraseña pero solamente se va a mostrar un error cuando por ejemplo la contraseña sea incorrecta por lo que no es un uso de caso que siempre sea de heredar a lo que es mi uso de caso base no es más como está sujeto a una condición por eso es que utilizamos el extant ahí está bien vamos a crear otros dos que nos van a servir para seguir haciendo lo que es la inclusión en lo que respecta a realizar transferencia por ejemplo voy a esto un poco moverlo ahí está bien ahí está bien para que yo pueda realizar una transferencia voy a necesariamente que saber por ejemplo cuál es mi saldo no o sea si tengo suficiente dinero en mi cuenta entonces voy a crear una nueva un nuevo uso de caso que sea verificar en este caso sería saldo no aquí falta verificar saldo bien sin embargo también nos damos de cuenta que por ejemplo si queremos hacer un pago también podríamos verificarnos lo que es nuestro saldo y lo mismo con consultar saldo podríamos requerir de verificar saldo entonces tenemos tres usos de caso que incluiría necesariamente a lo que es verificar saldo este más acá arriba lo voy a dejar a ver este que está ahí bien es decir cada vez que yo quiero consultar el saldo lo que vaya lo que está lo que este uso de caso va a hacer es también utilizar lo que es este otro de acá va a incluir su funcionalidad que me brinda esto lo propio con realizar una transferencia necesito tener dinero para hacer una transferencia y lo propio para hacer un pago bien ahí está bien bien ahora vamos a ver lo que tenía que ver con la generalización de uso de casos recordemos que podemos tener un caso que digamos general y casos específicos con una especie de herencia para eso podemos darnos de cuenta que nosotros cuando queremos hacer un pago como decíamos al principio de la explicación podríamos hacerlo ya sea desde una tarjeta de débito digamos o podríamos hacerlo digamos desde nuestra propia caja de ahorros entonces yo tengo dos posibilidades la primera le voy a denominar lo que es pagar no desde caja no haciendo referencia que es mi caja de ahorro y esta segunda de acá yo le puedo denominar cómo está acá arriba pagar con tarjeta y en este caso no tendríamos ninguna de esas dos relaciones ni inclusión ni extensión sino como tal sería una relación de generalización o dependencia como acá nos muestra generalización bien esto básicamente básicamente lo que hacemos entonces es solamente utilizar estos símbolos lo que nos indica que bueno por ejemplo hacer pagos si queremos entenderlo sería como el uso de caso digamos padre o madre mientras que los usos de caso pagar desde caja y pagar con tarjeta serían los usos de caso hijos que incorporan no las funcionalidades de hacer pagos pero pero ellos propiamente pueden aportar alguna funcionalidad adicional bien vamos a utilizar un poco lo que son ahora bueno vamos a esto de extens utilizarlo con una condicional más voy a un poco más ampliar aquí está un poquito más ya una funcionalidad más específica en lo que es la aplicación sería por ejemplo la configuración yo le podría llamar a esto a configurar perfil o configurar cuenta por ejemplo configurar cuenta para empezar el usuario si puede realizar eso entonces configurar cuenta va a tener una relación una asociación con lo que es el usuario ahí está bien estoy un poco más acá bien yo puedo tener bueno dentro de lo que es configurar cuenta varias funcionalidades una de ellas podría ser por ejemplo la de poder cambiar la contraseña o cambiar quizás el monto máximo por día digamos que yo puedo gastar o cosas de ese estilo sin embargo nos damos de cuenta que todas esas asociaciones o todas esas relaciones van a ser de tipo extens porque cuando yo quiera configurar mi cuenta no van a inmediatamente ejecutarse todas esas otras sino aquellas que yo decido como por ejemplo este uso de caso sería cambiar contraseña como dijimos cambiar contraseña vamos a ampliarlo y trataría básicamente de una relación de extensión ahí lo tenemos bueno aquí lo que podemos hacer directamente acá abajo quizá poder escribir no cuál es la condición para que esto ocurra aquí por ejemplo solamente lo pusimos sin nada más pero podemos utilizar lo que es acá abajo lo que es una nota y podemos decir cuando cuando yo voy a querer cambiar la contraseña pues algo sencillo no si el usuario usuario hace clic en cambiar contraseña por ejemplo lo que yo tendría que hacer es bueno esto es más como un cuadro de información no es como un condicional de yo voy a cambiar la contraseña cuando esto ocurra y aquí justamente tengo ese punto de extensión no cambiar contraseña para eso puedo utilizar lo que es si esto es el anchor y ahí está y ya lo tengo así sería una relación sencilla como pueden ver y aquí bueno ya hemos visto todas las relaciones también todos los usos los usos de caso las relaciones entre usos de caso y nos faltaría las relaciones entre los factores porque también puede existir ese tipo de relación yo puedo por ejemplo tener si dos actores también dos actores uno de ellos podríamos decir que es un cliente nuevo y el otro podría ser un cliente antiguo o un antiguo o un cliente que está volviendo a abrir la aplicación por ejemplo y este podría ser un cliente que la abre por primera vez y podría simplemente crear de repente dos clientes pero eso no sería lo mejor de nuevo tendría que utilizar lo que es generalización y es más conveniente por ejemplo yo puedo poner aquí solamente cliente nuevo mientras este otro sería por ejemplo un cliente antiguo antiguo y lo mismo no podría generalizar y decir que ahora sí a ver ya vamos a acomodar un poquito ahí está y lo mismo para este otro este visual paradigm vamos a ver una vez más ahí está bien podría entonces yo tener esas dos relaciones o esas generalizaciones de la clase perdón del actor general y los actores específicos digamos entonces con esto ya tendríamos un primer ejemplo de cómo sería o cómo funcionaría lo que es el diagrama de uso de casos de una aplicación ahora vamos a hacer otro ejemplo pero para otro tipo de diagrama que es el de secuencia